Música Bueno, estamos yendo a Capital Federal al ver, asistir, colaborar al encuentro de música de provincia es un encuentro que se realizó durante siete años consecutivos entre el 2000 y el 2006 en Capital que consistía en que músicos de distintas partes del país vinieran a Buenos Aires y creaban músicos de poco conocimiento en Buenos Aires entonces la idea era que tuvieran la oportunidad de tocar en Buenos Aires y bueno, este encuentro con estas características fue creciendo hasta que se transformó si bien no perdió la denominación de encuentro pero ya se había transformado en un festival porque las últimas dos ediciones estuvo Mercedes Sosa estuvo Peteco Carabajal en fin, nombres ya más más importantes a nivel popular, digamos gente que recorre los distintos festivales esto fue hasta el 2006 cuando subió Macri lo discontinuó al festival o encuentro no se hizo más y a principio de este año Teresa Parodi que es la directora del ECUNI espacio cultural Nuestros Hijos que está en Ex-Esma un espacio para la memoria decidió hacerlo de nuevo acomodir el lugar digamos esta maravilla de encuentro que tiene lugar que debe tener lugar en Buenos Aires en toda la gente que hace la música del interior es absolutamente necesaria es necesaria esta ventana es necesaria este espacio es necesaria esta vidriela para que se los oiga para que se los vea para que se escuche esta otra forma de concebir la cultura del país profundo soy del interior y he peleado en mi momento para que se escuche la música en mi lugar y me costó mucho como a todos nosotros pero me emociona y me enorgullece el coraje de estos jóvenes que peregrinaban casi año a año para sostener este encuentro entonces eso nos convierte también en antorchas que iluminan un camino claro a seguir cómo se puede más acá o más allá de la tremenda penetración cultural cómo se puede abrir espacios y sostenerlo con convicción con pasión y con coraje vamos a seguir proponiéndonos cosas vamos a abrir una oficina en el UNI para el Música de Provincia vamos a llenar esas paredes y ese ámbito de todos los sueños de todos nosotros y lo vamos a seguir haciendo lo vamos a proyectar ya mismo para el año que viene porque esto es así para que nada se entienda hemos puesto en marcha una máquina de amor de pasión y convicciones que no va a parar nadie ustedes saben que en toda América Latina el 11 de octubre generalmente es el día de la resistencia entonces con Sixto Palavecino con Don Sixto en el 92 hicimos esta chacarera dicho día de la raza o los 500 años los 500 han llegado y pueden ser 10 mil años como poder olvidarnos de nuestros padres y hermanos y en este momento estamos llevando a cabo el octavo encuentro música de provincia que tiene como una fuerza mayor este año porque hace 6 años que no se hace ya que este encuentro se hacía con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque en realidad es un emprendimiento de artistas y periodistas independientes entonces bueno desde aquí desde Lecuni que es de las madres las madres cuando pensaron en este espacio dentro de este predio del horror y de la muerte lo pensaron como un espacio para la gente joven para incluir al que no tiene un espacio y la mejor manera de hacerlo es desde el arte por eso ellas decidieron hacer un espacio de artes y de oficios que mi corazón no piense que irá a hacer lo que él me diga si quiere penas más grandes que el solo se las consiga pero no irá a hacer lo que él me diga con la corta que me importa cuando canto yo me olvido es un encuentro que no es solo el escenario sino es la reflexión es el intercambio es el juntarse a debatir cómo generar nuevos espacios para generar más trabajo para todos nosotros somos de la escuela de lutería de Tucumán para nosotros es muy importante colaborar y participar y también hacer conocer la cultura de las provincias acá en Buenos Aires así que la verdad que estamos muy contentos y bueno felices de participar y sumar no miren nos vamos riendo a pesar de estar sufriendo injusticia de verdad la alegría es el camino de los pobres sin destino de Argentina y Uruguay suena burla sonando cantando es todo siempre canta la verdad sonando 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 que nunca falta tanto aire es capaz cantar ahora en un rato va a haber una charla de autogestión donde van a participar artistas que vienen de Córdoba que son hacedores del encuentro más antiguo el encuentro de artistas más antiguos que tiene nuestro país que es el encuentro de las culturas que se hacen en San Antonio de Redondo y va a participar Juan Lucanjoli que es programador del americanto en Mendoza y Diego Boris de la UMI de la Unión de Músicos Independientes no es un capricho lo mío así la aprendí a tocar esta manía es tucumano no me la puedo sacar no se enoje compañero ya está llegando el final ya ve que no ha sido pa' tanto de ahora en más lo dejo en paz solo es una chacarera con el ritmo tirado pa' atrás yo espero no se me ofendan solo la quería mostrar